Después de cinco años de estar intervenida Capital Salud, porque tenía un quebranto patrimonial, porque estaba ya para liquidarse, que sus indicadores ni de calidad, ni financieros, ni administrativos cumplían. Después de un proceso de mejoramiento y de capitalización por parte del distrito, que empezó en el gobierno pasado y continuamos en esto, en este, tenemos una gran noticia que dar. En el día de ayer, la Superintendencia Nacional de Salud le levantó la medida de vigilancia especial a la que tenía sometida Capital Salud. Esta es una gran noticia, porque lo dice la máxima autoridad de vigilancia y control del sistema de salud y da fe de que Capital Salud mejoró, no solo patrimonialmente, sino administrativamente y en calidad del servicio. Y eso, tratándose de las personas que están en Capital Salud, las personas con más dificultades económicas y con más problemas de salud, es una gran noticia. Vamos a seguir trabajando por fortalecer esta, que es la EPS del distrito, para que además la relación con las subredes hospitalarias sea cada vez más justa, más horizontal y se beneficie en últimas el usuario, cada una de las personas afiliadas a Capital.